Los quiero invitar al taller Recupera el sentido de tu vida. Es un taller que lo vamos a hacer en Jocotepe, Jalisco, que está cerca del lago de Chapala. Y luego el viernes 15, esto sería 15, 16 y 17, el viernes 15, vamos a tener un plus. Nos vamos a ir a la spa de San Juan Cossalá, donde hay aguas termales, son como 5 jacuzzis, temas cal y bueno, nada, vamos a pasar muy padre ahí porque ya nos vamos a desintoxicar y vamos a relajarnos. ¿Para quién está dirigido? Para todas aquellas personas que están pasando por depresión, que ya tienen años en depresión, que están tomando muchos medicamentos, que tienen una indecisión de si se divorcian o no se divorcian, de que tienen enfermedades crónicas y que no les encuentran lo que tienen, esas que se llaman psicosomáticas. Es para mayores de edad, no para menores de edad. Este lugar, bueno, la dinámica del taller, todo el día tenemos dinámicas para tirar resentimientos, para trabajar en su interior, ¿qué quiero? Luego tenemos otra donde vamos a encontrar por medio de la Ayurveda, cuáles alimentos nos hacen daño y cuáles nos benefician. Yo estoy para atenderlos, háganme las preguntas que ustedes quieran. No hay límite de edad, nada más de menores de edad no, pero a partir de 18 años a la edad que sea. Sí, el que esté dispuesto a estar en el campo y bueno, yo resolveré todas sus dudas. Mi celular, 3x3, 166-9272. La doctora Rosa Chávez Cárdenas, soy psicóloga homeópata, yo me encargo de todas las dinámicas del taller.